El Senado de la República Debo reconocer públicamente y en afán de eso que en el fútbol llaman fair play, que habíamos pedido esta entrevista con el afán de hablar lo que estaba ocurriendo más recientemente en el Senado, un balance, los pendientes, en fin, pero hay un tema que está ahorita en la opinión pública y que seguramente tienes muy claro porque atiende de alguna manera también al Senado. La renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social y su regreso al Senado de la República. La pregunta, por lo tanto, es doble. Tú compartes la opinión de algunos que consideran que esta renuncia es el principio de un sisma en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo se dará el regreso de Martínez Cázares? Es un tema importante, Ricardo. No puedo negar que la renuncia de un miembro del gabinete ampliado genera siempre suspicacias, interpretaciones distintas, incluso posibles desencuentros dentro del gabinete que apenas tiene unos meses de funcionar. Sin embargo, yo te diría que la interpretación correcta es que el propio director del Seguro Social renunciante decidió reincorporarse al Senado. Estimo que Germán Martínez es un federalista, es un hombre que yo lo conozco desde hace tiempo y es un hombre con una visión muy clara de país. Sin embargo, no le doy la interpretación de la confrontación, no le doy la interpretación del sisma profundo, no le doy la interpretación de una dura lucha interna, ni tampoco de que él haya ido frente a una decisión personal a confrontarse con el presidente de la República o a denunciar hechos que están suscitándose en la administración pública federal. Entonces, yo más bien lo veo como un gesto auténtico de un servidor público con experiencia, en donde él creyó que no acomodaba su propósito y que no se sentía cómodo con las políticas públicas implementadas en la Secretaría de Hacienda. Desde mi punto de vista, Tocayo, yo hablé con él días antes, debió resistir. Quizá la política pública de combatir la corrupción es sin duda afortunada, pero la política pública de concentrar las compras, la proveeduría, las licitaciones en una dependencia de Hacienda no sea totalmente adecuada desde el punto de vista del exdirector. ¿Cómo va a ser recibido en el Senado, ya para entrarle a tus temas? Con respeto, Tocayo, nosotros hemos decidido como Grupo Parlamentario... Le hicieron niños el PAN, Movimiento Ciudadano, pero regresa a Morena. Él es bienvenido al grupo parlamentario de Morena, su origen es Morena, fue el electo mediante lista nacional por Morena propuesto y aquí habrá en el grupo tolerancia, un trato digno y una bienvenida correcta y razonada, porque necesitamos estar unidos en Morena y no importa de ninguna manera el motivo del cual él fue parte para incorporarse o reincorporarse al Senado. Aquí lo trataremos de manera correcta. Hablemos pues ahora de los temas que te ocupan y que te apasionan, porque bien se da su agenda a cada vez que están aquí en horas de la madrugada y empieza muy temprano. La pregunta que nos hacemos gran parte de los mexicanos es si con la aprobación de estas leyes secundarias en lo que hace a la creación polémica de la Guardia Nacional y sobre todo al debate de si se militariza o no del país debe seguir siendo una preocupación. ¿Hay o no letras chiquitas en estas leyes secundarias? Has tocado el tema clave de la semana y de muchos meses, yo diría años, porque el principal problema del país es la inseguridad pública y la violencia, que se ha venido agravando, que se ha recrudecido en los últimos años y para mí sí es la estrategia correcta la Guardia Nacional. Quiero decirte que con la aprobación de las leyes, las cuatro leyes que son uso de la fuerza, registro de detenciones, ley de Guardia Nacional y la del sistema de seguridad pública, las cuatro leyes erradican, esfuman de manera total cualquier tentación a la militarización de la seguridad pública en el país. En el pasado los militares se ocuparon principalmente de atender focos rojos y la lucha contra la delincuencia organizada. La famosa guerra. La guerra contra el narcotráfico o el crimen organizado que no tenía base constitucional ni menos base legal. Ahora les hemos dado base constitucional, pero mediante un mando o una cadena de mando estrictamente civil, con fuero policial y con disciplina y formación policial, atendiendo los mejores estándares internacionales de cuerpos de seguridad pública. Nosotros estamos confiando en que las leyes te permitan construir un cuerpo de élite en el que esté preparado, formado, que tenga perspectiva de género y que tenga una capacidad de entendimiento de derechos humanos para la no violación de los mismos. Es decir, ¿habrá protocolos a partir de la legislación? Te quiero comentar que tres de estas leyes no existían, curiosamente. La ley del uso de la fuerza no existía. La ley del registro de detenciones no existía, Tocayo. Solo existía la de seguridad pública. Y ahora creemos que va a ser esta estrategia el instrumento moderno, adecuado, para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia común. Pero tú has dicho una cosa y te respondo. No hay letras chiquitas. No hay en medio... Tampoco en la ley orgánica de la Guardia Nacional, en la ley general del sistema de seguridad pública. No hay en ninguno de los cuatro ordenamientos jurídicos ni letras chiquitas, ni engaños, ni simulación. Al contrario, atendimos los reclamos y las observaciones y recomendaciones de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus últimas resoluciones, y de colectivos de derechos humanos. Entonces, está concentrado en estas cuatro leyes una legislación moderna. ¿Por qué has insistido en un parlamento abierto, teniendo mayoría? Mira, primero porque es lo mejor. El parlamento abierto definió la reforma constitucional de Guardia Nacional. Atendimos recomendaciones y lo sacamos por unanimidad. Hoy tardamos 45 días, toca yo, reuniéndonos día con día, semana con semana, incluyendo sábados y domingos en algunas de ellas, y redactamos y revisamos artículo por artículo de las cuatro leyes. Aquí en esta mesa, que se puede panear, estaban los representantes de los partidos políticos, los redactores y los representantes del gobierno federal. El subsecretario, que ahora es director del IMSS, Zoé Robledo, estaban los representantes de Alfonso Durazo, estaban los representantes de la Fiscalía y de también la Consejería Jurídica de Julio Cherer. Es decir, toca yo, estábamos en una discusión, en una auténtica colaboración de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Casi 45 días de discusión y modificamos de los cuerpos originales, de los documentos de trabajo presentados por el Ejecutivo federal, 238 artículos, que los modificamos totalmente. Eso te habla de que es un trabajo profundo, acucioso, serio y muy responsable por parte de quienes conformamos el Congreso de la Unión. ¿Cuál dirías finalmente, y cuál sería el compromiso tuyo, ante quienes nos ven y nos escuchan, de los pendientes que vienen para el Senado? Has tocado los tres temas claves, Germán y su renuncia, resultados del periodo extraordinario y las leyes aprobadas, y un último, pendientes. Yo te diría, toca yo, que nos faltan tres pendientes de la agenda original que convenimos con el Ejecutivo federal como movimiento, pero que no podemos excluir a las otras fuerzas políticas, que es indispensable su acuerdo, acompañamiento y consenso. Tres materias. Una, revocación de mandato, que está pendiente, y que hay un interés del grupo que yo coordino por legislar, y que es reforma constitucional. Dos, el tema de consulta popular, para que no se dé en la práctica ni a mano alzada, ni procedimientos dudosos de consultas populares, sino que sean procedimientos debidamente regulados y debidamente organizados por los órganos facultados, en este caso el INE. Tardes, plena credibilidad. Plena credibilidad, con credencial, con formatos, con resultados, con vigilancia, con mesas receptoras. Esa consulta popular, que es la modificación al 35 constitucional, también está pendiente aquí en el Senado. Y una última, que yo te diría que es clave, son extinción del dominio, extinción del dominio, que son los bienes que con el tiempo sostienen, conservan, compran, adquieren los delincuentes, o quienes se dedican al crimen organizado, al terrorismo, a delitos contra la salud, o corrupción, o huachicoleo, o incluso secuestros, o actividades ilícitas. Todos los bienes que se aseguran por parte de la fiscalía, no tienen destino. Y estamos intentando que en la ley de extinción de dominio tengan un destino que es el instituto que le ha llamado a Andrés Manuel de regresar lo robado al pueblo. Nosotros lo llamamos el instituto Chicho el Roto. La justicia popular. La justicia popular. Pero esas son las materias que nos faltan. Y lo de austeridad republicana, que estas dos últimas son leyes reglamentarias. Ricardo Monreal, reconociendo de verdad tu apertura siempre, gracias por recibirnos. Espero que esta conversación que ha iniciado hace algunos años pues siga adelante. 21 años, Tecayo. Gracias, senador. Saludos. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, y lo que más aprecio es su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.